Pues ahora sí, el gigante de la CONCACAF tuvo pies de barro. ¡Qué ejemplo y qué goliza nos metió Guatemala! Ni siquiera los guatemaltecos pensaban que nos iban a golear así. Los diputados y todo el pueblo de Guatemala acaban de poner el gran ejemplo a la CONCACAF América Latina que estamos todos sumidos en la corrupción y llegaron los guatemaltecos y primero a la vicepresidenta y luego al presidente los pusieron patitas en la calle y vámonos a la cárcel por enriquecimiento ilícito. Además, por la corrupción rampante que tenían, ya no podían más y tuvieron el pueblo que salir a las calles a hablar con sus diputados y los diputados dijeron ¡Basta ya! Ahora sí, ustedes vámonos de aquí, ya no queremos ni vicepresidenta así, ni presidente así. Ya habían tenido el ejemplo anterior con el enriquecimiento que había tenido su presidente y que lo llevaron siete años a Estados Unidos por corrupción en la aduana. Cuando regresó, quiso ser diputado de nuevo como los chapulines que tenemos nosotros aquí y para nada no los dejó el Congreso guatemalteco. ¡Qué gran ejemplo de los chapines! Yo me muero verdaderamente de la envidia. Estoy verde porque quisiéramos que pasara algo aquí. Hay que pedirles a nuestros representantes, a nuestros diputados, que se quiten los lentes negros, que se tomen un café para que no estén durmiendo durante las sesiones. Salgan a ver a sus representados que llegaron ahí por ellos. No son ustedes los dioses y las diosas que tienen que estar separados. Oigan a sus representados. Vayan a las asambleas ciudadanas. Simplemente en el Distrito Federal hay mil ochocientos asambleas ciudadanas y no se aparecen los diputados. Vayan a verlos para ver de qué se trata. Juntos el pueblo se lo va a demandar. Mejor empiecen, señores diputados, a ayudarnos a oír a la gente, a seguir ese gran ejemplo. Guatemala, 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 que nos hizo ver que el pueblo sí puede y nosotros sí podemos hacerlo. Vamos a volver a ser el gigante de la CONCACAF y a votar así. Muchas gracias Guatemala por este ejemplo y México sí. Gracias. 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 Gracias.